Cámaras de seguridad, cámaras de video, disculpe. Once estaba citado, esa misma hora arribó. En compañía del abogado de Sofofa llegó el presidente de la asociación, Germán von Willenbroek. Tres horas declaró como testigo ante los fiscales Roberto Contreras y Lorena Parra en las condes. ¿Entregó algún tipo de luces de quién podría estar detrás de esto? No, no tiene ninguna sospecha al respecto. Todas las hipótesis son objeto de investigación. Una investigación seria debe jactarse de cubrir todas las hipótesis. Por eso se están realizando todas las diligencias que se estimen necesarias. Este lunes ya había declarado Rubén Araos, el dueño de la empresa de investigadores privados que encontró los aparatos en la oficina de Germán von Willenbroek y en el despacho del vicepresidente de Sofofa, José Juan Lugani, en Carosi. Allí precisamente hubo diligencias de la PDI este martes. Una semana demoró la Sofofa en poner la denuncia. Lo hizo luego de que la empresa Profasis detectara la presencia de dispositivos de espionaje. En principio estaría conformada solo por el señor Araos. Es una línea de investigación. Se están haciendo todos los levantamientos patrimoniales y comerciales que corresponden. ¿Y cómo la empresa Carosi contacta a esta empresa? También es una línea de investigación en principio a través de un guardia. Da la impresión que es una empresa informal, pero se están haciendo todas las investigaciones que corresponden. Germán von Willenbroek se retiró en silencio. Las diligencias siguen. Y este miércoles habrá elecciones en la Sofofa. Se determinará si se confirma el nombre de Bernardo Larraín Mate como nuevo presidente de los empresarios.